Matición, Bingo, estoy muy cansado. ¿Podemos correr esta práctica para más tarde? ¿Cómo que para más tarde? Estuvimos corriendo con práctica por semanas. Dicen que debes practicar con los safe track. Que a ti a tu equipo puede pasarles algo malo. Pero no. Dicen que tienes peleas con no sé quiénes, castigos con no sé qué y citas con no sé cuál. ¿Hasta cuándo tú? Ringo, oye, no me estás escuchando. Lo siento, Ringo, pero es que de verdad no puedo. ¿Y cuál es tu excusa ahora? ¿Qué necesitas con cincas de decir? ¿Qué? ¿Y cómo lo sabes tú? Lo sé, porque lo escuché el otro día y... Te dije que no se lo dijeras. La pagarás caro. No te compraré más materiales para tus muñecas. No, des... Ustedes, mis muñequitas más... Así menos te dejaré digre de esta. Esto... ¿Para qué hiciste? Si aún con toda la práctica del mundo no gozada, es para que de ustedes un rey del que él quisiera. ¿Qué haces, Joaquín? Tenía una cita con... Sinca. ¿Qué? Supuestamente yo tenía una cita con Sinca. ¿Qué dijiste? Ah, ya veré. Lo hice de verdad. ¿Hacer qué? No importa. Ya que estás aquí, pelearé con Katia. Uy, ¿y quién me harás? Me matarás a esta invitación. Sin mi amor, te diga... No, te instalaré con mi camino de afuera. Eso es lo que tú crees. Oigan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es un mensaje de Sinca, Benji. Déjame ver. Queridos amiguitos, lo siento mucho, pero tendré que suspender la cita. Porque hoy me toca hacerme la maniquión. Chaito, besito con Frustilla. Lo sé. Nunca se espera nada bueno de esa mujer. Sinca, ¿por qué hiciste eso? Ay, Vicky. ¿Qué? No te sientas mal, Genshu. Es verdad, Vicky. No debes rendirte. Te apoyaré en todo lo que necesites. Yo también. Para eso estamos fríos y yo con hermanos Genshu. Oye. Ay, chicas. Y te apoyaremos en todo. Especialmente en los A-TREPS. Por eso, practicaremos el torne. ¿Qué? Sí, y comenzaremos con los abdominales, Genshu. Iki. Iki, dame doscientos abdominales. No. Fíjale, que también te las unirás. No, gracias. Yo no le doy más. Mira, aquí te cuento ya, y no te cuento. Vamos, vamos. Fíjale, que también te cuento.